¡Qué cambiada te encuentro! No pareces la misma, hay tristeza en tus ojos, tu mirada es distinta, tus palabras cortadas, tu sonrisa es fingida. Es tan triste el momento, me pareces vencida. Hoy te miro el recuerdo de ese amor que vivimos, casi como los niños que buscaban cariño, que sabiéndose unidos aferraban sus vidas y juraban amarse hasta el fin de sus días. En este instante nos debemos despedir, pero yo antes tengo algo por decir. Aunque ya no me quieras, te des de donde verás que tus mejores años los pases muy felices. Que le des a otro hombre todo lo que me diste, y que puedas quererlo como a mí me quisiste. Aunque ya no me quieras, te deseo de donde verás que tus mejores años los pases muy felices. Que le des a otro hombre todo lo que me diste, y que puedas quererlo como a mí me quisiste. Que le des a otro hombre todo lo que me diste, y que puedas quererlo como a mí me quisiste. Aunque ya no me quieras, te deseo de donde verás que tus mejores años los pases muy felices.